Me acuerdo que cuando jugaba con mis amiguitos a la casita, al banco, al papá, a la mamá, lo que fuera, o sea, lo vivía con intensidad. O sea, si me tocaba ser la mamá, o sea, yo tenía ocho años, terminaba llorando porque mis hijos no me hacían caso, o sea, de verdad, o sea, yo jugaba, pues, actuar es jugar. Pues a mí me preguntaron y yo, no, gracias. La verdad es que en mi mente pensé, o sea, yo tendría a lo mejor doce, trece años. Y pensé, ay Dios, la obra de teatro, no sé, no me late, gracias, no. Y cuando fui a ver la obra, o sea, yo lloraba de la emoción, así, la gente aplaudiendo de pie, yo dije, es que sí, eso es lo que quiero, quiero ser actriz. Y dicen, por lo que me acuerdo, que a los chiquitos de kinder les decían, vayan a morderle las piernas a los chamacos que están ahí parados. Y, pues, ahora sí que al que no le guste, ahí está la puerta. O sea, él no iba a mover un dedo ni para irse, ni para tramitar el divorcio, ni nada. Estas cosas, fíjate, nunca las he contado. Y cuando regreso, me encuentro en el timbre un post-it, una hojita que pega, donde dice, búscame en la otra casa. Casa de Mara Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, bienvenidos, este es su casa. Y fíjense que hoy, después de un año, por fin pudo venir con nosotros una actriz mexicana de televisión, de cine, de teatro. Y ha participado, la han visto, su rostro la han visto en videos musicales como los de Faye. Y además, bueno, pues, tiene su canal de YouTube, con muchos consejos. Y, bueno, es una chica que de verdad yo respeto y quiero mucho, aunque hemos tenido pocas oportunidades de platicar. Pero, bueno, me da muchísimo gusto tenerla hoy aquí. Y ella es Ingrid Martz. ¡Ay, gracias! Poquitos, pero aplaudidores. ¿Cómo estás? Oye, sí es cierto, fíjate, iba a venir cuando estaba grabando la bioserie de Gloria Trevi y que no alcancé a salir del llamado y yo ya llevaba todo para cambiarme ahí, correr para acá. Y nada que no llegué, me moría de la pena. Pero ya sabes que en esas cosas nunca se sabe. No, nunca se sabe, Ingrid. Y justo estabas al aire en la telenovela de Nicandro Díaz, Mi Camino es a Marte, que estabas en foto todo el tiempo. Sí, en foto, sí, en foto todo el tiempo. Ahí fui la mamá de Gabriel Soto. Y luego, pues ya, en esta telenovela, en Vencer la Culpa de los Villanazos. Así que ella cambió toda la historia. Sí, caray. Y a ver, cuéntame de tu niñez, cuéntame de tus papás, cuéntame de todas estas cosas que hay detrás de una actriz que vemos, porque de repente vemos a las figuras y pensamos que, pues que no tienen papás o no tienen... O que la vida ha sido como súper fácil y naciste y luego te volviste actriz estrella y ya. Y ya. Y ya. Pero, pues no, hay un largo camino, un largo, largo camino que, pues sí, en verdad es que nunca me lo habían preguntado, nunca he platicado de eso. Mi papá, Enrique Mart, delgado, él estudió leyes, era abogado, ejerció muy poco como abogado. Y me acuerdo que me parecía muy raro y desde niña yo le pregunté que por qué no, o sea, hacía de todo menos ejercer leyes. Y pues lo que él me dijo es que cuando estudió leyes, él pensó que era diferente y que una vez que empezó a trabajar, se dio cuenta de que todo se movía por dinero, por amistades, por palancas y que eso lo había, pues como desilusionado mucho. Supongo que a lo que él se quería dedicar, pues sí, seguramente no era en una empresa, ¿sabes? O sea, yo creo que era como defender gente. Y eso le desilusionó, pero era muy bueno para los negocios y tenía mucha visión. Él fue director de Mercadotecnia de Aeroméxico, como 10 años, y luego trabajó en una agencia de publicidad, y luego fue subdelegado de Tlalpan, o sea, como que... ¿De todo? Hizo de todo menos leyes. Y mi mamá, Rocío de la Vega Folgarolas, maestra de primaria, una mujer encantadora, a la cual amo muchísimo, y ella ya como... Bueno, después se volvió a casar, pero esa ya es una historia mucho más lejana, pero luego... ¿Tu padre ya falleció? No, mi padre falleció, pero ellos se divorciaron antes. Mi mamá estudió después literatura en la universidad, después entró en la misma universidad a estudiar teatro, y luego empezó a actuar, tomó talleres de actuación, o sea, pero te estoy hablando de casi a los 60 años. Y luego tomó un taller para escribir, y ya acaba de terminar, ya lo tiene, le quiero conseguir un editorial porque vale la pena, escribió un... Bueno, hizo un libro de cuentos para niños, con valores, ya lo tiene en sus manos, listo para que algún editorial diga, vamos... Penny Random House. Es Taria, y la verdad es que lo hizo como un regalo a mi hija, Martina, que tiene 4 años, pero mi mamá son de esas personas que aunque suene de lo más difícil, raro, o puedas decir, pero a esta edad, qué flojera, o sea, ella donde pone el ojo, pone la bala, o sea, ya produce, ya ha escrito sus propias obras de teatro, que he ido a ver y aplaudir, le he visto actuar, ya tiene su libro en la mano, o sea, es una cosa de verdad impresionante, entonces también un poco de todo. Tengo un hermano que es arqueólogo, Hans Marx, con una vida y unos horarios un tanto extraños, porque pues de pronto se van a la sierra y están ahí limpiando piedritas por mucho tiempo, se lo comen los moscos, regresa flaquísimo, y bueno, pues yo la verdad es que tuve una infancia muy feliz, papás que se amaban muchísimo, donde la verdad en mi casa, en mi infancia, nunca hubieron gritos ni sombrerazos, mi mamá babeaba por mi papá, mi papá era muy cariñoso con mi mamá, se llevaban muy bien, la verdad es que todo ocurría en armonía, mi papá me decía que, porque mi padrino vivía pasando Televisa, y él dice que desde que yo tenía 5 o 6 años, pasábamos cuando íbamos a visitarlo, y yo le decía, yo voy a trabajar aquí, cuando estaba el reloj prendido y el logotipo de Televisa, y yo le decía, yo voy a trabajar aquí, ok, y seguía, yo desde que me acuerdo, siempre quise ser actriz, o sea, nunca tuve la menor duda de cuál sería mi profesión, de qué era lo que me gustaba, me acuerdo que cuando jugaba con mis amiguitos a la casita, al banco, al papá, a la mamá, lo que fuera, o sea, lo vivía con intensidad, o sea, si me tocaba ser la mamá, o sea, yo tenía 8 años, terminaba llorando, porque mis hijos no me hacían caso, o sea, de verdad, o sea, yo jugaba, pues, actuar es jugar, es la traducción de inglés, y siempre lo viví así, y siempre lo quise hacer, pero mi papá se negaba por completo, rotundamente, o sea, era un no rotundo, este, pues, él trabajó en una agencia de publicidad, y yo me acuerdo que él se llevaba los discos, pues, porque todavía eran aceptados, VHS, ah, ya, no, de los castings que grababan en la agencia para, para la selección de los modelos, para los comerciales, y me acuerdo que yo entraba al cuarto de tele, y yo decía, wow, o sea, él pudiéndome escoger para un comercial o algo, pues, no, 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 y él me decía, tú tienes que estudiar una carrera, tú tienes que ir a la universidad, y yo pensaba, pero es que eso no va a pasar, o sea, eso yo no lo quiero, y un día, este, mi mamá y la mamá de Alexis Ayala son amigas de toda la vida, o sea, hay fotos donde mi mamá está embarazada y Alexis está chiquito parado al lado de mi mamá, nos conocemos de toda la vida, y entonces le dijo, es que a Ingrid le hace mucha ilusión entrar a Televisa, y entonces un día fuimos, y total, ahí, no sé, dejé mis datos, y me llamaron como para extraer en una novela y tal, pero pues había que ser escondidas de mi papá, entonces pidiéndole a un tío que me llevara a escondidas, y luego un día nos quedamos, o sea, cierra mi tío la puerta de la casa, pero no traía las llaves de la reja, y nos quedamos, pues, en el garage, y yo tenía llamado brincándonos la barda, o sea, muy complicado, entonces decidimos que, yo creo que mi mamá y mi tío dijo, ya no quiero, este, estar en este cuento, y ahí terminó, este, el asunto de la actuación, pero, habían unos chavos que pasaban a la casa a lavar los coches, los Gutiérrez, que les mando un beso si están viendo esto, espero que sí, siempre me acuerdo de ustedes, unos chavos muy chambiadores, y pues sí, los fines de semana lavaban muchísimos coches para ayudarse, a sus estudios y todo, y entonces un día le ofrecen a mis papás unos boletos de teatro, porque ellos estaban en una compañía de teatro, y, pues, a mí me preguntaron, y yo, no, gracias, la verdad es que en mi mente pensé, o sea, yo tendría a lo mejor 12, 13 años, y pensé, ay Dios, la obra de teatro, no, no sé, no, no me late, gracias, no, y se van mis papás, y cuando regresan mis papás de ver la obra, me dicen, es que no sabes lo que te perdiste, no tienes idea del talento de estos chavos, y no tienes idea de la obra que fuimos a ver, era el hombre de la mancha, mis papás llegaron tan emocionados, tan ilusionados de lo que acababan de ver, que dije, ay, sí quiero ir a ver la obra, y cuando fui a ver la obra, o sea, yo lloraba de la emoción, así, la gente aplaudiendo de pie, yo dije, es que sí, eso es lo que quiero, quiero ser actriz, entonces, por medio de estos chavos y demás, mi papá era subdelegado de Tlalpan, y el director de la compañía de teatro, el señor Manuel Bauche, que ya falleció, pues estaban hablando de algunas funciones y tal, entonces, por ahí yo conseguí como una cita para hablar con él, y le dije, yo quiero hacer lo que sea, o sea, yo no sé nada de actuación, nunca he tomado una clase, entiendo que, o sea, yo quiero ser de sus extras, de lo que usted quiera, y él me dijo, o sea, aquí se empieza desde abajo, y obviamente vas a ser de cuerpo de baile, vas a ser extra, vas a ser de todo, y poco a poco iremos viendo qué onda, y él en su casa daba como entre semana talleres de actuación, entonces, le dije, va, y mi papá dijo, pues que lo haga para que se le quite la cosquillita, pero una vez que tú estás en un escenario de teatro, y en esa obra de teatro, donde ves al público berreando, agradecido de lo que acaban de ver, aplaudiendo de piel, bravo, porque la verdad, estaba increíble la obra, o sea, súper bien puesta, actorazos, de pronto la vida no es justa, porque esos actores tienen que dedicarse a otras cosas para poder vivir, y pues realmente eso es amor al arte, o sea, todos estaban ahí por amor al arte, eso yo lo aprendí, a mí ni me pagaban, o sea, a mí me dieron la oportunidad de subirme a un escenario sin sueldo, se me salían las lágrimas de la emoción de estar parada en ese escenario, y ver lo que estaba ocurriendo ahí abajo, y obviamente, pues lo que mi papá pretendía que sucediera, no sucedió, o sea, fue todo lo contrario, o sea, yo dije, esto es lo que quiero y no me importa, y finalmente un día, llegué el director y me dice, hoy te voy a dar tu primer sueldo, y me das 50 pesos, y bueno, para mí, hazte de cuenta, el lingote de oro, pero para esto, yo tenía una tía que ya falleció, que tenía un bochito, año 76, yo era muy joven, o sea, de verdad era muy joven, sigues estando muy joven, no, pero era muy, muy chiquita, pero de hecho, o sea, yo andaba por toda la ciudad manejando, o sea, me sacaron un permiso en el Estado de México, yo no sé cómo, pero yo manejaba, y entonces, yo me iba a mis ensayos, también era otro México, a mis ensayos de teatro que eran por aquí, por tu casa, yo vivía lejísimos, me da mi primer sueldo de 50 pesos, salgo de ahí de noche, me pierdo, no habían aplicaciones, ni nada, era como, pues ahora sí que a ver a dónde llego, y me meten una callecita en sentido contrario, y que me paro una patrulla, y yo asustadísima sola de noche, o sea, te estoy hablando 15 años cuando mucho, y me baja mis 50 pesos, que era todo lo que traía, mi primer sueldo acabó en el bolso de un policía, nunca se me va a olvidar, me dolió, porque así como lo recibí con emoción, lo solté con tristeza, digo, yo sé que está mal, y tal, pero pónganse en el lugar de una chiquita, de noche manejando, te vamos a llevar a la delegación, y tú, o sea, entonces ya te empiezan a tirar la indirecta, de pues cuánto trae, ¿no? Y alterno a esto, volviendo a cómo fue mi infancia, que fue muy bonita, todo se empezó a, a dar, a distorsión, a cambiar, de una manera muy mágica, muy rápida, mi hermano junto con sus compañeritos de la escuela, en la secundaria, se van de paseo, los llevan a los dinamos, yo qué sé, y les pareció muy divertido, entre todos, que eran un montón de chiquillos, en un termo, llevarse una cuba, y los cachan, y entonces, íbamos en una escuela, muy cuadrada, muy exigente, muy ruda, y entonces, pues les dicen, que los van a dejar terminar el año, pero que obviamente, ya no los van a, a dar reinscripción, y los empiezan a tratar muy mal, y a ponerles castigos muy feos, y a dejarlos parados horas bajo el sol, y dicen, por lo que me acuerdo, que a los chiquitos de kinder, les decían, vayan a morderle las piernas, a los chamacos, que están ahí parados, en fin, o sea, el trato no, no era humano, fue una travesura, o sea, se entiende de unos chiquillos, o sea, nadie que acabó borracho, ni, ni pasó nada, no, no pasó un accidente, no pasó nada, y era un termo entre mil, ahí mis papás, empezaron a tener desacuerdos, en cuanto a, mi mamá no estaba de acuerdo, en cómo estaban tratando, a mi hermano, en la escuela, mi papá estaba muy enojado, por lo que mi hermano había hecho, y por primera vez, empecé a ver, problemas entre ellos, y eso, sí fue, un punto de quiebre, en su relación, empezó poco a poco, pero ya no, ya no tuvo regreso, después cambian a mi hermano de escuela, a un antrazo de escuela, o sea, todo lo contrario, que era donde lo podían recibir rápido, en fin, estas decisiones, que como papá ahora, como mamá lo entiendo, nunca, nunca, nunca tomas una decisión, pensando que lo estás haciendo por mal, o sea, obviamente, pues pensaron que esa escuela, podía ser un buen lugar, en fin, y mi hermano cambió mucho, se puso muy rebelde, entonces, obviamente, pues te lo dije, ya ves, por tu culpa, lo muy típico, entre los papás, empezaron a haber más problemas, la separación empezó a ser más grande, y ese amor, esa unión, ese matrimonio bello, con el que yo crecí, porque de veras, Mara, te puedo decir, que yo en mi infancia, yo jamás los oí discutir, yo no sé si eran muy listos, y buscaban el tiempo y el lugar, pero nunca me tocó oír discutir a mis papás, ¿qué edad tenías tú cuando se divorciaron? Cuando se, bueno, hubieron un par de separaciones, pero yo creo que el divorcio vino, pues fue una cosa muy fuerte, porque yo ya estaba, estaba haciendo mi primer telenovela, y me acuerdo que en el juzgado, ya tenía 21, entonces, obviamente, pues él ya no tenía por qué dar, ni ayudar, ni nada, y me acuerdo que en el juzgado, llevaron videos míos grabados, de la telenovela, entonces, pues sí, yo estaba en el CEA, o sea, en el CEA, estaba en el CEA, pues qué te gusta, 19, por ahí, y entonces, empezó a, empezó a suceder esto, y luego de pronto, un día, él, que era un hombre súper movido, súper chambeador, dejó de salir, mi papá era, qué te puedo explicar, o sea, a mi papá le tocó, o sea, le decía, te voy a ver a las 9 de la mañana, y salía, pero en corbata, pero con el saco, pero con el pañuelo, o sea, era impecable, y un día, se dijo, se dijo, obviamente, tú como adolescente, no entiendes, qué está pasando, y yo, claro, yo pensaba, pues qué flojo, o qué mala actitud, de hecho, ha sido algo que me ha costado, muchos años, reflexionar, digerir, he ido, he ido también a terapia, soy una persona que está a favor de la terapia, o sea, hay cosas que son difíciles de entender, en la vida, de superar, relaciones, momentos, y yo digo que es lo más sano del mundo, y al final, hoy, muchos años después, creo, que él entró en una depresión, pero real, o sea, depresión real, porque cómo es posible, que una persona, sin más ni más, de repente, tenga un cambio tan drástico, o sea, una persona productiva, productiva, trabajadora, o sea, todavía tengo en mi mente, las carcajadas de mi papá, le encantaba recibir amigos en casa, era un matrimonio súper bonito, te digo, empezaron estos problemas, pero de pronto, un día, no quiso más, y yo llegaba de la escuela y yo decía, pero ve la hora y él, o sea, el pan, o sea, y claro, tú como adolescente juzgas, y todavía por muchos años no entendí, yo tenía un departamento, un departamentito muy chiquito que fui haciendo con mis ahorros, y un día le dije, no quieres cambiar de aires, le dije, vete, te lo regalo, y me dijo, déjame pensarlo, y un día llegó y me dijo, sabes que sí, me quiero ir, o sea, están los divorciados, vivían juntos, ah, no, a ver, mi mamá le dijo, yo me quiero divorciar, y él decía, yo no, y pues, ahora sí que al que no le guste, ahí está la puerta, o sea, él no iba a mover un dedo ni para irse, ni para tramitar el divorcio, ni nada, estas cosas, fíjate, nunca las he contado, bueno, un día se separan, nos fuimos dentro de la misma colonia, y luego la empieza a buscar, y dije, vamos a volver, y volvimos, él con mil promesas, otra vez muy arreglado, muy todo, volvimos, y rápidamente volvió a hacer lo mismo, y entonces, yo le dije a mi mamá, es que esto no está bien, porque no es lo que tú te mereces, después yo cargué con muchas culpas, por meterme y por opinar, pero, pero yo claramente veía que mi mamá, chambeando, le era maestra, y daba clases toda la tarde, y corría a la tiendita a comprar para lo que le alcanzara, y veía cómo hacía el esfuerzo, pues, para pagar y cubrir todo lo que él dejó de cubrir, ¿no? o sea, mi mamá se dividía en mil, entonces un día me dijo, fíjate que vi una casita por aquí, pero quién sabe, a ver qué pasa, bueno, chécate esto, un día, me voy al cine, y cuando regreso, me encuentro en el timbre, un post-it, una hojita que pega, donde dice, búscame en la otra casa, pues no había celulares, Mara, y yo dije, ay, será la que vimos que había gustado, Mara, en lo que yo me fui al cine, ella pidió mudanza, bueno, cuando llegué, hasta cuadros colgados había, para que yo no sintiera, ese cambio tan brusco, la primera vez nos fuimos sin nada, nos fuimos con mi bochito, y la ropa, eso fue todo, y nada, o sea, dormíamos en un colchón, las dos en el mismo colchón, en el piso, tu hermano no se fue con nosotros, mi hermano la primera vez no se fue con nosotros, perdón, con nosotros, y no teníamos nada, o sea, literal, lo que cupo en el bochito, en esta segunda ocasión, como que mi mamá dijo, a ver, o sea, yo compré esta salita, yo compré, porque aparte, la verdad también hay que reconocer, cuando nos vamos sin nada, Alexis Ayala, se muda de casa, y se deshizo de algunas cosas, nos regaló un comedor, o sea, otros venían y nos donaban lo que fuera, porque llegamos a una casa sin nada, o sea, imagínate una mudanza, con un bocho y ropa. ¿Y cuánto tiempo pasa de todo esto, Ingrid, hasta que, hasta tu padre falleció en este? No, pasaron muchos años después, bueno, nos mud, llego yo a esta casa, entro, y me encuentro una casa, amueblada hasta con cuadros colgados, y yo, ¿cómo hiciste tú sola esto en una tarde? Pero esa es mi mamá, esa es mi mamá, mi mamá siguió trabajando de maestra, lo que ganaba de maestra, pagaba de renta, entonces, ella vendía quesos puerta por puerta, productos de limpieza, le ganaba un peso al kilo de queso, o sea, la pasamos, muy difícil, Mara, sin un centavo, sin un centavo, yo estudiando, yo estaba en la prepa, yo tenía beca, entonces, yo tenía que cuidar muchísimo mi escuela, porque yo sabía que si me quitaban la beca, pues, ahí se acababa, no, 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 entonces, yo empecé a hacer castings y cosas así, pero no tenía ni ropa, o sea, de repente para el casting te dicen, que te traigas una falda beige con tal cambio, que te traigas, y yo decía, híjole, o sea, no tengo, que me llevo lo que tengo, y pues ahí veo, ¿no? Y entonces, entro al CEA, yo le llamaba a mi papá, de repente le llegué a llamar para decirle, oye, ¿crees que me podrías ayudar con tal cosa? Y me decía, tú sabes dónde es el seno familiar, y el que esté conmigo, el que esté aquí, ese es el que va a recibir mi ayuda, entonces, cero, nada, cero, cero, entonces, yo entro al CEA, hago mi audición, entro al CEA, pero como era mediados de año, cuando yo acabo la prepa, me meten a un curso especial, donde no era todo el día, entonces yo tenía las tardes libres, entonces yo empecé a hacer castings para comerciales, y yo llegaba en mi actuación muy natural, y pues obviamente no me quedaba en nada, y luego me empecé a dar cuenta que, mientras más exagerado eras, y más vendías el producto, y ¡uh! empezaba a quedar, y a quedar, y a quedar, y pues con ese trabajo, o sea, haciendo comerciales, fue que yo empecé, pues, a ganar mi dinerito, en aquel entonces, fue difícil, porque de veras, o sea, no me alcanzaba para nada, y luego mi bochito año 76, me lo roban, era lo único que tenía, y lo que me ayudaba, para moverme, para hacer 500 castings en un día, ¿no? Y yo vivía lejísimos de todo, entonces, me, me quitan lo único que tenía, la verdad, o sea, en aquel entonces, porque todo el mundo te dice, ay, pero güerito de ojos azules, esta millonaria de cuna de oro, no teníamos un centavo, pero un centavo, yo no tenía ni para irme, al restaurante este de la M, a comprarme una hamburguesa, o sea, si yo traía 20 pesos, ajá, McDonald's, si yo traía 20 pesos en mi bolsa, yo ya me sentía rica, ahora dime una cosa, ¿qué edad tenías, cuando te llegó la propuesta, de la revista Hombres? Ah, no, eso fue muchos años después, tendría unos 28 años, por ahí, o sea, fue mucho tiempo después, ahí ya había hecho varias telenovelas, muchísimas, sí, muchísimas telenovelas, de hecho, creo que en ese entonces, estaba haciendo la antagonista de Heridas de Amor, realmente mi oportunidad viene, porque cuando yo estoy en el CEA, un día llego a clases, y veo que no hay mujeres, y yo, se supone que cuando estabas en el CEA, no puedes trabajar, tienes que estudiar, y yo, ¿y dónde están todas? ¿Cómo faltaron hoy todas? Es que hay un casting de Pedro Damián, y yo, ¿y por qué a mí no me llamaron? Y entonces empiezo a hacer mis averiguaciones, y me dicen, están buscando a la hermana de Nailia Norwin, y yo, ¿quién es Nailia? ¿no? Así yo haciendo mi tarea, y yo, pero si somos igualitas, cara redonda, ojo azul, güeritas las dos, pero pues cómo, ¿no? Y entonces yo voy a ver al señor, no me acuerdo si fui a ver al señor Cobo o a Nato, Ignacio Ortiz, oiga, pues es que están haciendo casting, y a mí no me llamaron, y mire, están buscando a la hermana, y tal, ay, mi hijita, bueno, pasan los días, yo no estoy en clases, te llama Nacho, Ignacio Ortiz, voy con Nacho, y me dice, oye, que vayas a la oficina de Pedro Damián, últimamente muy mencionado, porque a muchos nos ha dado la oportunidad, ¿verdad? Yo amo a ese hombre, entonces, voy a la oficina, yo hecha una garra, pues en el CEA vas, arrastrarte en el piso, hacer como perro una hora, a dar marometas, a clases de baile, o sea, estás sudado, estás hecho una piltraza, tienes que ir cómodo, ¿no? Pues como estaba, voy a la oficina de Pedro, y me dice, él estaba grabando, mi pequeña traviesa, y me dice, ¿te gustaría hacer un casting, para mi siguiente novela, que era preciosa? Y yo, claro, ¿podrías bajar ahorita al foro? Yo no entendía, y yo, claro, hecha una piltrafa, bajo al foro, y ellos estaban en plenas grabaciones, en su día normal, de la telenovela, mi pequeña traviesa, ya pues todos, no, en las ligas grandes, o sea, nada que un forito, iba a ir a hacer un casting, entonces, paran la escena, quitan a uno de los personajes, me ponen a mí, con todo el elenco, a hacer la escena otra vez con todos, y esto, nunca se me va a olvidar, y siempre lo menciono, porque creo que, hay que ser agradecidos en la vida, en esa escena, estaba Mariana Seguane, yo estaba un poco impresionada, pero yo llegué muy segura de mí, también, ya había hecho teatro, y siento que te da otras tablas, yo ya sabía lo que iba a amar, yo sabía lo que quería en la vida, o sea, haber hecho teatro, te cambia el panorama, todo el mundo decía, ay, qué hueva, en el CEA, porque yo era puntual, entregada, interesada en todas mis clases, porque yo ya sabía, yo ya había pisado un escenario, o sea, eso era lo mío, entonces, hacemos la escena, y se acerca Mariana, Seguane, y me dice, lo hiciste muy bien, eres muy buena, así en cortito, y yo, eso, yo ya dije, yo ya estoy pagada, y así me quedo, ¿no? o sea, con lo que me dijo, me dio como muchas esperanzas, y me regreso a mi clase, y me llaman, me sacan de clase, y me dicen, que vayas a la oficina de Pedro, ya me tenían mi contrato hecho, con un personaje estelar, por toda la telenovela, listo para firmar, yo me acuerdo, que iba caminando en la lateral, porque no me preguntes, tenían una oficina, sobre la lateral de periférico, gritaba, o sea, me carcajeaba, de uuuh, o sea, yo en lo que eufórico, o sea, que los que pasaron por ahí, dijeron, viene borracha, algo le pasa, o sea, yo no, o sea, yo no podía creer, que mi día del CEA, fue, hacer un casting, en un foro, con puros profesionales, y tener un contrato, para un personaje estelar, donde hacía pareja, con Osvaldo Benavides, una historia preciosa, redonda, un personaje divino, era media hermana, de Irán Castillo, o sea, realmente, fue de los personajes, más lindos de la historia, me fue increíble, y de ahí, no paré nunca. Eso es, eso es, eso es muy afortunado, muy, porque, y además, volviendo un poco, a la fortaleza de tu mamá, creo que esa fortaleza, la aprendiste, la heredaste, porque no te ha sido fácil, tener a Martina, enfrentar toda la situación, con tu hija, y luego, bueno, quererle dar un hermanito. Uy, sí, este, sabes que, esta carrera, y no me vas a dejar mentir, es muy absorbente, primero, porque yo tenía la necesidad, o sea, claro que tenía las ganas, y el gusto por mi carrera, y me apasiona lo que hago, y lo amo de verdad, o sea, yo siempre dije, no me voy a casar, este, yo no voy a tener hijos, no me importa, porque lo que hago me llena, me llena tanto, que no tengo huecos que llenar, no tengo esos espacios vacíos, y es bien peligroso, porque tú sabes que, o sea, yo me ligaba de una novela a otra, y hacía una novela, pero al mismo tiempo, obra de teatro, o película, y te va jalando, y te va absorbiendo, pero yo tenía la necesidad de trabajar, que también eso es importante, y lo agradezco, como que en aquel entonces, yo decía, no tengo, ni para una faldita, que me están pidiendo para un casting, pues tengo que chambearle, no tengo en cómo moverme, pues tengo que chambearle, y creo que también esa hambre, me hizo llegar, a donde llegué, o sea, yo creo que si yo hubiera tenido, todo de siempre, no sé si hubiera luchado, con tanta garra, pero esa garra, me hizo trabajar de más, o sea, hubo veces en que yo me desmayé, en el trabajo, que yo terminé, en el hospital con suero, y se tiene que quedar, a descansar, y yo no, tengo llamado nocturno, o sea, yo venía de una cosa, y yo me iba a la otra, quíteme su suero, que llamado nocturno, no hay que chambear, y hay que aprovechar las buenas rachas, y las oportunidades, y un día, me llegó esa oportunidad, que todos estamos esperando, es que, ahí viene tu respuesta, es decir, ya está loca, ya se fue por otro lado, pero sí me acuerdo, lo que me preguntas, y entonces, llegó esta oportunidad, que todos soñamos, que tanto esperamos, por lo que tanto trabajas, y la pasé súper mal, nunca, en mi vida, la pasé mal, en mi trabajo, pero en esta vez, la pasé muy mal, muy mal, este, y todo el mundo me decía, ay Ingrid, pero es que, ¿cómo aguantas? yo decía, no es personal, no es personal, no soy yo, no pasa nada, yo doy el avión, ¿no? y me fue pegando, como el tu cuerpo habla, se me empezó a caer el pelo, a mechones del estrés, ¿qué estabas haciendo? Estaba haciendo una telenovela, pero era como, eso que tanto había soñado, o sea, un personaje muy importante, una historia bellísima, todo era perfecto, yo pensé que todo era perfecto, y pues el ambiente, y el trato, y todo, la verdad es que, no era una persona feliz, a segunda, yo trabajaba de lunes a sábado, y lloraba los domingos, o sea, como que los domingos, era mi día, de sacar, todo lo acumulado de la semana, para poder regresar con fuerza el lunes, fue muy difícil, ¿no quieres mencionar la producción? no, no tiene caso, no tiene caso mencionarla, yo intentaba hacerme coco guashi, y decir, no es personal, porque además nos fue súper bien, ejecutivos me llamaron para felicitarme, y decir, felicidades por el personaje, por la historia, es que mi mamá no se la pierde, es que en mi casa, te aman, o sea, nunca un ejecutivo me había, alto ejecutivo, me había llamado para decirme, qué buen trabajo, qué éxito, y sin embargo, yo lo estaba viviendo, terrible, te digo, se me empezó a caer el pelo, me empecé a llenar de granos, todo el cuerpo, o sea, el cuerpo habla, un día me salió un fuego, que me duró, imagínate yo, de protagonista, hasta acá, me tomaban de perfil, y era tanto, que se alcanzaba a ver, pero era todo el estrés del cuerpo, y llegó un punto, en donde tuve que reconocer, que no estaba pudiendo, porque era demasiado, y terminé el proyecto, yendo al psicólogo, en las escapadas, porque no tenía ni tiempo, de irme a arreglar las uñas, y cuando yo tenía un ratito libre, yo le hablaba a la psicóloga, y ella si tenía un espacio, me decía 20, y yo iba, y catarsis, y sacaba, y lloraba, hasta me acuerdo, que me daba una chunche, como de una espuma, para pegarle a las almohadas, para sacar todo, o sea, fue muy, y entonces, ahí va tu respuesta, mágicamente, voy a entrar, o sea, hay una escena, en donde yo hago entrada, entonces yo estoy atrás, esperando, como mi cue, mi texto, para entrar, algo pasó, Mara, que tomo la manija de la puerta, y me viene un flashback, ¿cuántos segundos pudieron ser?, porque yo ya tenía que entrar, te lo juro, me pasó, me viene un flashback, o sea, de toda mi vida, toda mi vida, del trabajo, uno, el otro, el otro, el otro, el otro, los sueños, ¿qué quieres?, los vacíos, y en esa tomada de manija, esa tomada de manija, cambió mi vida, no te puedo explicar, si fue Dios, no te puedo explicar, qué fue, pero pasó, cuando yo entré a escena, entró otra Ingrid, pasó, que, yo pensé, yo vi la punta, de esa montaña, donde decía, meta, has llegado, a donde quieres llegar, pero, nunca, o sea, me costó muchos años, de trabajo, trabajo, porque yo soy, cero relajienta, cero fiestera, nunca he estado, en la borrachera, con productores, ni con nadie, ni soy amiguita, de nada, cero, o sea, yo siempre me propuse, mi nombre es difícil, es complicado, pero la gente, se lo va a aprender, y, van a hablar de mí, por mi trabajo, esas dos cosas, y, me costó muchísimos años, pero lo logré, entonces, yo dije, esa es mi meta, pero cuando llegué a la, a la punta de la montaña, dije, ay, ¿esto es todo? Pues, es como cualquier otro trabajo, y de hecho, ni siquiera la estoy pasando bien, y llegar ahí, me hizo ver el otro lado de la vida, llena de cosas maravillosas, y ahí me di cuenta, de que ser actriz, no podía hacerlo todo, y que ya no estaba contenta, haciendo solo eso, y me di cuenta, de que quería ser mamá, y me di cuenta, de que quería viajar, y tener amor, y hacer otras cosas de la vida, y que lo que yo vivía, era pasajero, y un día la gente te conoce, y al otro día, no se acuerda quién eres, ni a nadie le importa, y la verdad, siempre muy solitaria, porque siempre corría, de un trabajo a otro, entonces, yo llegaba a mi casa, destruida, sin ganas de ir a ningún lado, porque seguramente, al otro día, tenía trabajo, o filmación, o algo, porque aparte, yo agarraba todo, y me di cuenta, que esa no era la vida, y entonces, primero, pensé, ¿por qué me tocó, este proyecto a mí? No es justo, o sea, trabajé mucho para llegar hasta acá, no me merecía, haberlo vivido, como lo viví, como que yo misma, me flagelaba, y decía, no es justo, porque además, no fui impuesta, esta persona, desde mucho tiempo antes, me dijo, voy a hacer esta telenovela, y quiero que tú, seas la protagonista, no vayas a agarrar, otro proyecto, porque la anterior novela, me fallaste, porque, no, pues sí, no compaginaron los tiempos, me puse a hacer teatro, en lo que ella me, uy, ya dije, en lo que esta persona me llamaba, y, entonces yo decía, ¿por qué? ¿por qué lo viví así? Y hoy, estoy súper agradecida, de haberlo vivido así, tenía que vivirlo así, o sea, tenía que vivirlo así, tenía que terminar, llorando los domingos, para decir, esto es todo, esto es la punta de la montaña, no, yo quiero más de mi vida, ¿qué es esto? Y entonces, tuve algunas relaciones, de hecho, tuve un novio, que me entregó, anillo de compromiso, yo nunca cuento cosas de mi vida, la verdad, pero, o sea, tuve un novio, que me entregó el anillo de compromiso, el cual devolví, tú muy bien, no, muy bien, o sea, muy bien, cuando lo devolví, después, como que titubeé, pero luego, me volví a buscar, y dije, no, 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 agárrate los pantalones, y ya pasé esa etapa, en donde se te va, el velo de los ojos, y dices, no, qué bruto, de la que me salvé, gracias a Dios, la verdad es que, nunca fuimos pareja, no creo que hubiera existido amor, por lo menos de su parte, era del ambiente, no, nada que ver, nada que ver, este, tu marido tampoco es del ambiente, no, nada que ver, a mi esposo, yo lo conozco, o sea, andábamos en los, en los mismos fiestecitas, de 15 años, tenemos muchísimos amigos en común, y nos conocemos desde hace mil años, pero tiene una mirada, y una cara que pareciera como de pocos amigos, y yo pensaba, ay, qué mamón, ay, qué mal me cae, ay, no, no, yo no lo soportaba, te lo juro, o sea, y mi mejor amigo, es muy amigo de él, entonces, mi mejor amigo decía, vente, vamos al viaje, vamos a la fiesta, vamos a la comida, y con quién vas, y me decía, con Luque, porque se pedía, ay, no, ay, no lo soporto, porque siempre vas con él, así, ¿no? Y yo no iba, o sea, de verdad, le saqué la vuelta, muchísimos años, me caía pésimo, cuando devuelvo el anillo, me di cuenta de que si era una mujer dedicada al trabajo, este, muy solitaria, ¿no? la verdad, dije, voy a hacer las cosas diferente, a todo lo que me inviten, voy a ir, y entonces me habla mi amigo, el de toda la vida, ay, voy a ir a una comida, ¿con quién vas? con Luque, uff, dije, ya empezamos mal, o sea, no me pongas estas pruebas, ¿no? y me dice, pero va mucha gente, o sea, no es como que solo vamos él, tú y yo, y yo, bueno, órale, vamos, y resulta que la comida se empezó a hacer menos, y menos, empezó a ir la gente, y menos, y menos, y terminamos sentados uno enfrente del otro, platicando, muy a gusto, muy buena onda, y luego, y luego, y dije, ay, no es tan mamón como yo, pensé, o sea, le puse un título que a lo mejor no merecía, y entonces, era muy guapo, y todas las mujeres, y entonces él con su mirada, pero luego encontré una foto de bebé, bebecito, con su mirada, y dije, ay, así son sus ojos, o sea, esos son sus ojos, es como rasgaditos, pero, o sea, te juro que cuando vi la foto de bebé, yo lloraba de la risa, y dije, ok, es él, así es su mirada, y terminamos ya yendo al antro, y lo que tú quieras, empezamos a salir como amigos, y nada, pues un día, me pidió que fuera su novia, este, no ha sido una relación fácil, o sea, porque todo el mundo me escribe, o sea, sí tengo una familia muy bonita, este, llevamos muchos años juntos, pero ha sido de muchísimo trabajo, Mara, ¿por qué? para los dos, para los dos, y lo cuento, no porque sea algo malo, al contrario, al contrario, es porque, porque a veces tiramos la toalla muy rápido, a veces pensamos que las personas no pueden cambiar, porque Rodri era un, era un hombre muy celoso, y tu actriz, no sabes, muy difícil, y, o sea, de hecho, nosotros hicimos las cosas al revés, las parejas se juntan sin conocerse, y ya en el camino se dan cuenta de que no se conocen, y empiezan a ir a una terapia para tratar de salvar la relación, nosotros lo tuvimos que hacer al revés, nosotros de novios, fuimos a terapia para ver si era posible, si era salvable, estar juntos, si tenía un sentido, podernos casar, estar juntos, tener una familia, o sea, fue completamente al revés, mucha gente me dijo, los celos no se quitan, tienes que entender que no, la gente no cambia, decía, no manches, o sea, no manches, no, o sea, volver a empezar, no, eso ya, no puede ser, y, él echó muchas ganas, a ver, una sesión iba él solo, yo iba sola, luego juntos, sola, solo, juntos, y así, y él ha cambiado mucho, o sea, pero mucho, o sea, porque era muy celoso, ay, no te enojes, pero, Rodri, esto es importante contarlo, porque si hay esperanza, o sea, la gente sí cambia, mientras hay amor, exacto, mientras hay amor, y haya ganas, la gente cambia, después, pues vamos a tener, él, bueno, moría por ser papá, y yo también, y, pues no estaba sucediendo, y entonces, yo un día voy con mi ginecóloga, y me dice, oye, este, pues tu conteo ovárico, está muy bajo, o sea, la reserva ovárica, la reserva, pero aparte, o sea, digo, estaba en buena edad, la verdad, me dijo, pero, o sea, me queda claro que, pues esto ya viene de años atrás, nosotros nacemos con un número, tú seguramente lo sabes, y, y se acaba, o sea, no, no hay, no hay otra, no hay más, no hay más, y también lo quiero contar, porque aguas, o sea, cada vez las mujeres queremos seguir trabajando, y haciendo una vida, y viajar, y muy confiadas, pero, si quieren tener esa vida, o sea, yo les sugiero ir al ginecólogo, revisarse, tal vez congelar, hay muchas opciones, congelar óvulos, exacto, porque no hay más, entonces, yo así, y me dice, y sería bueno que él también, se fuera a checar, bueno, los dos, mal, o sea, prácticamente, nos dieron a entender, que no íbamos a poder ser papás, muy fuerte, y como la solución, muy fuerte, yo lloraba, ¿no? O sea, este, mi ginecóloga me dijo, pues, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor, este, son novios, o sea, igual y separarse, y a lo mejor, que él busque otra pareja, y tú busques a alguien más, y yo decía, es que, entiendo que sí puede pasar, que haya parejas, que por esa relación, por esa situación, se separen, pero a mí me parecía, muy fuerte, y muy triste, o sea, no me sirves, no te sirvo, o sea, no, no, no sé, como que, y entonces, yo lo platiqué con él, y la verdad, a mí me impactó, porque yo, lloraba por los rincones, porque yo, ya había decidido, desde este episodio, que te conté de esta telenovela, que había más en la vida, y que ya me habían contado, lo que era ser mamá, y nunca se me va a olvidar, una plática, con mi querida Mariana Levy, cuando decimos amor real, hace mil años, es que pocas veces, he oído una mujer, hablando sobre ser mamá, tan bonito, fue tan precioso, yo era súper joven, o sea, 22 años, ponle tú, y ella estaba, no me acuerdo si estaba tejiendo, o estaba bordando, mientras hablaba de la maternidad, y habló tan bonito, que dije, yo quiero esto, yo quiero sentir eso, yo quiero vivir eso, que es eso que ella está contando, pero bueno, pasaron los años, y yo sumergida en el trabajo, y yo dije, yo quiero ser mamá, y yo me acuerdo, que cuando hacía novelas, les decía, a las chavas de maquillaje, bueno, me despido, por un buen rato, porque yo creo que ya voy a ser mamá, y al ratito, ya venía yo de vuelta, o sea, mucho trabajo, pero pocos hijos, ningún hijo, entonces, cuando yo lo platico con él, él me dice, claro que vamos a ser papás, él súper seguro, y yo, pero es que no estás oyendo lo que nos están diciendo, o sea, no nos auguran posibilidad alguna, Martina, o sea, este, ¿qué vamos a hacer? Y él realmente nunca lo vi dudar, me sorprendía, a veces hasta me molestaba, porque yo decía, ¿por qué estás tan seguro? O sea, ¿qué cree que qué? O sea, ¿y luego? ¿no? Pues Dios nos bendijo con Martina, y ahí es donde yo digo, los milagros existen. ¿No hicieron tratamiento? Hicimos después, hicimos después, para mí Martina es un milagro, es algo que yo todavía no puedo creer, es lo que más amo en la vida, yo la veo y se me salen las lágrimas, porque aparte yo me acuerdo que cuando yo iba a mis llamados, en el tráfico de Avenida Toluca, que teníamos muchas horas para poder llegar a Televisa, te lo juro, estaba parado el tráfico, entonces yo cerraba los ojos, y yo sentía esa piel de bebé, ese olor cuando hueles a un bebé, y esas manitas, o sea, y se me salían las lágrimas, yo le decía, por favor, Diosito, déjame sentir eso, entonces cada vez que yo toco a mi hija, me viene ese recuerdo, y me hace llorar, o sea, yo la veo y digo, este amor no existe, Dios no tiene palabras, o sea, no puedo creer, no puedo creer lo que Dios me regaló, y entonces, estando en pandemia, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Estaría bien, este, pues intentar tener, y digo, ay, no manches, o sea, fue un milagro, o sea, nadie puede creer que Martín esté aquí con nosotros, que haya nacido, pero bueno, entonces, nos sugieren hacer un tratamiento, yo le digo a Rodri, tenemos que ponernos de acuerdo en cuántas veces lo vamos a intentar, porque tenemos muchos amigos que se quedaron sin un centavo, que es mucha la tristeza, cada vez que te dicen que no, la desilusión es muy fuerte, empieza a haber problema entre las parejas, las mujeres se atascan de hormonas, los estados de ánimo van así, o sea, no está fácil, entonces quedamos en un intento, hicimos todo este tratamiento, que algún día ya les platicaré, este, a las mujeres, a lo mejor en mi Instagram, como, de qué va todo esto, pero es muy desgastante, a mí me, son como unas plumas que le vas dando vueltas, y vas como poniendo dosis de a poquitos, a mí me daban las dosis completas, cada vez, plumas completas que yo tiraba, este, lo intentamos, y no pasó, y la verdad es que los dos estábamos muy tristes, muy sacados de onda, y dijimos, ok, vamos a hacer uno más, pero con la palabra, de que solo va a ser uno más, porque Rodrigo estaba muy triste pensando que Martina se iba a quedar sola, que no iba a tener un hermano, o sea, lo importante que es tener un hermano, hicimos el intento, y no pasó, y el doctor me dijo, yo no les voy a seguir robando, o sea, no porque los estuviera robando, pero el doctor nos dijo, yo, yo, hasta aquí llegué, porque si ustedes me piden seguirlo intentando, es hacer algo deshonesto con ustedes, si ustedes encuentran a otro doctor que les diga, sí va, adelante, lo está haciendo mal, entonces yo le digo al doctor, nos está robando, entre otras cosas, porque no va a pasar, porque ninguno de los dos está en ese lugar para poder ser papás, si quieren adoptar, si quieren hacer algo diferente, búsquenme y yo les ayudo, pero esto ya no, y yo lo entendí claramente, a Rodri le pesó muchísimo, de repente todavía dice cosas así como, le digo a ver, en la vida hay que disfrutar lo que se tiene, y dejar de sufrir por lo que no se tiene, somos suficientes papás, le damos todo nuestro tiempo a Martina, somos sus mejores amigos, cantamos, bailamos, contamos cuentos, dibujamos, o sea, le damos todo ese amor que Martina necesita para ser feliz, no le tocó tener un hermano, pero va a tener buenas amigas, eso es lo más importante, eso es lo más importante, ahora tuvieron un episodio ahí muy preocupante, cuando una cuatrimoto creo, iba a tener un accidente Martina, en Acapulco, en Acapulco nos ha pasado de todo, mi papá falleció en Acapulco, que te digo que al final se terminó yendo a vivir para allá, y creo que yo creo que, fue muy chistoso Mara, porque cuando fue el perito, nosotros estábamos esperando afuera, y fueron dos, uno entró y otro se quedó afuera, y me dijo el perito, cuando las personas mueren solas de infarto, de la nada, yo no había cruzado una palabra con el señor, no sabía ni quién era, me dijo, mueren de tristeza, mueren de soledad, porque ya no quieren seguir viviendo, y me pegó fuerte, porque decía, y este señor cómo sabe que mi papá vive solo, y que andaba triste, eso fue muy fuerte, pero bueno, sí, en Acapulco me han pasado las cosas más fuertes, el terremoto, el huracán, y esa vez, íbamos caminando en la playa, iba yo adelante, mi hija venía atrás, y Rodrigo atrás cuidándola, o sea, como que siempre tratamos de ir uno adelante y uno atrás, y la playa hacía como hacia arriba, y había como, pues sí, una parte alta de arena, y venían unos chavitos echando competencias en cuatrimotos, pero de las grandotas, no sé, 12, 13 años, no sé si hasta tomados, la verdad no lo sé, y entonces, pues el espacio para, porque estaba alto, solo que había un acuatrimoto, entonces, ellos luchan por ver quién entra primero, y uno de ellos pierde el control, ¿cuánto pesa un acuatrimoto? o sea, y Martina tenía, tres años, o sea, yo creo que tres años recién cumplidos, cuando yo oigo, y los gritos de estos chavos, y las carcajadas, y no sé qué, y de repente yo volteo, y veo cómo empieza, claro, todo en un segundo, a moverse la moto, y veo cómo Martina está atrás, y la moto está yendo hacia ella, yo no sé mi esposo, o sea, si se les tiró el bra, o sea, yo no sé cómo la alcanzó a agarrar, y a jalarla hacia él, y cae la moto de cabeza, y veo cómo la cabeza de uno de estos chavos, rebota, gracias a Dios, hubiera sido concreto, pero por supuesto que no la cuenta, pero hubiera sido horrible, o sea, de hecho se levantó, que no sabía ni quién era, ni dónde estaba, o sea, la moto entró hasta el mar, o sea, cayó, rebotó, y volvió a voltear, de la velocidad que traían los chavos, fue una cosa, o sea, fue algo muy fuerte, yo pensé, yo pensé, lo peor, o sea, de hecho, regresamos al departamento, y fue, fue un silencio de varios días, o sea, los tres estábamos en shock, Martina se escondía en los rincones, no hablábamos, nadie hablaba, fue muy fuerte, muy muy fuerte, es la primera vez que he sentido un miedo así. ¿Y cómo está Martina de Salud? La Martina está perfecta, Martina es una niña muy feliz, la verdad es que estamos entregados totalmente a ella, o sea, para nosotros es la vida entera, regresé a trabajar, cuando estaba embarazada, yo dije yo, la verdad, yo, 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 en mi, por mi experiencia, y por las ganas de tener hija, porque ya había trabajado muchos años, yo decía, ¿para qué querer tanto algo, si en cuanto nazca, se la voy a dar a alguien más a cuidar? O sea, para mí, eso no tiene sentido, entonces, yo dije, por lo menos un año, pero cuando ella tenía 10 meses, viene la pandemia, entonces, fueron otros dos, entonces, la verdad, es que, yo la pude disfrutar, o sea, no tenía esa tentación, ¿sabes? De repente, me llamaban para algo, y yo decía, no, pues estamos en pandemia, muchas gracias, pero no, o sea, mi esposo y yo, no nos hemos perdido, su primer palabra, su primer carcajada, su primer paso, nada, o sea, no me arrepiento, ni por un segundo, haberme quedado en mi casa, hasta sus tres años, el día que ella entró a la escuela, ese día, entré yo a un foro, o sea, hemos estado para ella, totalmente. Ingrid, y bueno, después de que ya has logrado tener una familia, has logrado, has tenido, grandes logros, en lo profesional, ¿qué es lo que visualizas, que viene pronto para ti, para tu familia, para tu trabajo? Pues mira, fue algo muy bonito, que ni siquiera me imaginé, porque, cuando yo, cuando yo me embarazo, bueno, a mí me, yo hago, la última novela que hice en México, fue, antes muerta que Lichita, con Maite Perroni, y luego me ofrecen una novela en Argentina, que era coproducción con Televisa, yo me voy a Argentina, regreso, pues ahí me perdí un rato, ¿verdad? y me quitan la exclusividad, entonces me llaman de Azteca, para hacer una novela, que la disfruté muchísimo, me dieron un protagónico, se portaron increíble conmigo, pero pues yo, te estoy hablando de que en Televisa, pues desde antes de Argentina, o sea, 2016, no había vuelto a ser telenovela, y la gente me escribía en las redes, y cuando vuelves, yo decía, pues a la mejor nunca, ¿no? o sea, pero yo, yo siempre, es que la verdad, el decreto sí sirve, porque yo siempre dije, voy a trabajar tanto, que cuando quiera ser mamá, me voy a poder ir, y voy a poder regresar, como que voy a dejar mi silla apartada, y ahí va a estar, pero pasaron muchas cosas, o sea, me quitan, ah, porque aparte me vetaron, luego cuando me fui a Azteca, me vetaron, luego ya me perdonaron, vino la pandemia, mi bebé, y yo dije, no, pues yo estaba muy segura, de que iba a poder regresar, pero ya no sé, y de pronto un día, me llaman, para hacer la primera temporada, de una serie, que se llama, ¿qué crees? ¿tú crees? perdón, a mí la estoy cambiando, ¿tú crees? y dije, es maravilloso, porque son pocas semanas, no es todo el día, mi hija no lo va a resentir tanto, y terminando eso, me llaman, para hacer la bioserie, de Gloria Trevi, como mamá de la Trevi, y la semana, que yo acabo mi participación, esa misma semana, empiezo a ser, la antagonista, de vencer la culpa, y durante vencer la culpa, grabo, la segunda temporada, de tú crees, o sea, fue el año, así redondo, lleno de trabajo, de bendiciones, y dije, wow, o sea, sí, o sea, mi decreto funcionó, mi silla, se quedó esperándome, o sea, al final, estoy cosechando, todos esos años, de ir desmayada, los trabajos, cansada, deshidratada, y con puras bendiciones, o sea, con puros buenos trabajos, y además, lo que más pedimos los actores, las actrices, es hacer personajes diferentes, entonces, en tú crees, es total comedia, total, soy una villana, pero, o sea, de villana no tiene nada, o sea, es una idiota, es muy divertida, y luego, pues, interpretar a alguien que vive, una norteña, que no tiene nada que ver conmigo, y luego, una villana, que es capaz de enfermar a su hijo, para retener al esposo, o sea, como que dije, guau, qué bendición, con horarios súper flexibles, dentro de todo, o sea, ha sido maravilloso, la verdad, yo, bueno, sí me aventé un año así, súper rudo, ¿no?, de correr para un lado, y para el otro, Rosy Ocampo, me prestó, con Pedro, para poder hacer tu crece, entonces, corría de un foro a otro, mi esposo me hizo el súper paro, mi mamá no vive aquí, entonces, no tengo prima, no tengo tías, hermanas, tampoco, no tengo hermanas, entonces, la verdad, pero eres fuerte, sí, no, o sea, lo hemos logrado, Rodrigo me ha ayudado muchísimo, se aman, se adoran, ellos dos, entonces, eso me ha ayudado mucho, y la verdad es que yo creo, que ya estamos a punto de terminar el año, que sí quiero pasar, como estas fechas con ellos, porque el año pasado, yo me tuve que regresar a mis llamados, en Semana Santa no pude, en verano se fueron 20 días sin mí, entonces, yo digo, ya que en esa edad ahorita de, acabo de terminar todo, prefiero terminar el año con ellos, y pues ya, espero que el próximo año, cosas buenas vengan, y ya está, ¿tú crees?, se acaba de estrenar, por el 2, 7.30 de la noche, todos los domingos, por las estrellas, súper divertido, bien escrito, excelente elenco, estoy bendecida, la verdad. Ingrid, y yo estoy muy agradecida contigo, que te hayas dado este espacio, para venir a platicar con nosotros, se nos fue una hora, rapidísimo, ¿qué pasó una hora? soy súper platicadora, me da miedo. Bueno, muy a gusto, muy a gusto, Ingrid, muy a gusto, ¿qué le dirías a tus seguidores, que te sigan en tus redes? Mira, para empezar, gracias, porque yo siempre oigo del hate, y de la mala onda, y te lo juro, no lo he vivido, puro amor, puras cosas lindas, yo los adoro, o sea, me hacen la vida, que me pregunten, ¿y cuándo vuelves? y se te extraña, o empiezo un proyecto, y me dicen, ay, ya nos hacías falta en la pantalla, o sea, me llenan de puro cariño, pues eso de, tuve que cerrar mis redes, porque ya no aguantaba el odio, y la mala onda, digo, qué feo, pero no lo he vivido, entonces, gracias por su amor, porque el decirme, te estamos esperando, cuando empiezas un proyecto, es algo que nos llena de ilusión, que nos apapacha el alma, entonces, muchas gracias, no dejen de seguirme, siempre trato de ser muy transparente, claro que siempre, siempre hay cositas, o sea, qué bella familia, qué matrimonio, a ver, como todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, nos deschongamos, nos arreglamos, también como mamá, hay días que digo, necesito esquina, por más que la ame, ocho de la noche no puedo más, ¿no? O sea, como todos los seres humanos, trato de ser lo más transparente posible con ustedes, así que síganme, mi Instagram, realmente es en donde estoy ahí, aplicadísima, es Ingrid Martz, tal cual, como me llamo, y pues ahí les enseño un poquito de mi vida, cómo es la vida en casa, cuando nos vamos de viaje, cómo le va Martín en la escuela, me dicen después como, oye, no te preocupa que la conozcan, y un día escuché a Andrea Legarreta que decía, a mí me da paz que la gente conozca a mis hijas, porque sé que está cuidada por muchas personas, o sea, que hay muchos ojos encima, queriéndolas y cuidándolas, y eso me ha pasado con Martina, porque cuando me ven a mí, inmediatamente bajan la mirada, buscando Martina para saludarla, y me dicen, es que soy como su tía, me parece bellísimo, la verdad, entonces, pues muchas gracias por su cariño. ¿Algo que quieras agregar Ingrid? Que no se pierdan, ¿tú crees? Acaba de empezar, todos los domingos, 7.30 de la noche, por las estrellas, si no se carcajean, me escriben para reclamarme, porque sé que no me van a escribir, porque no está de sonrisita, está de carcajada, y es un programa que me encanta, porque yo me puedo sentar con Martina, de cuatro años, a verlo, sin preocuparme, de qué están diciendo, qué están haciendo, qué va a pasar, para nada, desde el más chiquito, hasta los abuelitos, se pueden sentar a disfrutar. Ingrid, muchísimas gracias por haber venido. gracias a ti, muchas gracias. Y ya nos estamos viendo, porque todavía hay una segunda parte. Ah, súper, uy, nos quedaron tantas cosas, qué bueno, muchísimas gracias, lo disfruté mucho. Y gracias a ti, y gracias a ustedes por recibirnos, ahí donde está Ingrid Martz, aquí en Casa de Mara, gracias, hasta la próxima. gracias, poquitos, pero aplaudidores. En Casa de Mara, en Casa de Mara, oh, 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 morita digital.